El Deportivo Municipal está cerquita de la punta del torneo de la segunda división. Tiene un compromiso... Está contento, está contento. Claro que sí. Hay una camiseta, creo, por ahí que nos van a entregar. Ya no, la vamos a un sorteo. Después de carrito, dos fibretes todavía. Muy bien. Le ha ganado 3-0 el Alfonso Ugarte de Puno. Tiene un compromiso pendiente frente al Bois, que si lo van a hacer, el único puntero del torneo. Esta es la crónica de la gran victoria hoy de la Academia Enví, El Salvador. ¡Vamos! 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 Eh, gracias, ídolo. Fue una tarde soñada para Masakatsu y Zom. La jornada del domingo tuvo el final esperado por las garganas. Y es que desde la antesala, el optimismo se apoderaba de la franja. Los verdaderos campeones se ven en estos partidos que se supone que todo es fácil. Es así. Ahora hay que sacarnos la c***, hay que correr y hay que pelear cada pelota. Desde el minuto uno hasta el minuto noventa y pico. ¡Dale, muchachos! ¡Vamos! 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 Empujados por la manda, los basureros hicieron suyo el partido. ¡Vamos! 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 Fonzugarte que empieza a mirar hacia atrás. Zagua le regaló a la tribuna a un jaque. ¡Vamos! 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 Símbolo del compromiso, anuncio de que se necesitan más gargantas en las graderías. ¡Vamos! 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 El japonés ya tiene 10 goles en el torneo. ¡Vamos! 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 El principal se encuentra en un solo punto del líder guanuquino. Tiene un partido menos ante los rosados. ¿Te has hecho ver al chino el partido de Cristiano Ronaldo? Por eso he hecho a San Patrick. Sí, no. Cristiano Ronaldo lo ve a Zagua, antes de jugar. La camiseta se lo saca más, ¿me dicen? Las muchachas tienen sus cosas así, no, esta camisa sale después de mucho tiempo a relucir, pero bueno, contento por el resultado capaz que hemos vivido hoy. Nosotros felices que nos acompañen ustedes, porque eso hace que después la gente nos termine acompañando más y nosotros necesitamos de todos nuestros hinchas. Echa moñi y gracias, nada más. El camino se va abriendo, solo queda seguir remando, juntos y con fuerza. ¿Y en castellano? Gracias, ídolo. ¡Tantos vamos, Rojo! Muy bien, en la crónica del compromiso hoy día, como fue en marco de público la segunda edición de Vida de El Salvador, el equipo de Mundi tiene un compromiso pendiente frente al Boi. Si quiere ascender a primera división, tiene que ganarle en ese partido al equipo rosado, que es local en el negrado compromiso nocturno, que me parece que se disputa esta semana. Ya tiene 10 goles, Masakatsu Sawa, en segunda división. Marca la diferencia, el partido completo de día y marca la diferencia, está muy bien físicamente. Y Pacífico le ganó de visita 2 a 1 al equipo guanuken y por eso es que lo ha frenado. Buena performance también del equipo que estuvo en la primera edición y que ha descendido, el equipo rosado de San Martín Deportes. Ahora Bois tiene que ganar el partido que tiene pendiente, porque si no, Muni tiene que ganar el partido que tiene pendiente, porque si no, no va a poder pasar a primera posición. Tengo una importante recomendación para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Aprovecha este mes para hablar 3 veces más, porque con claro, septiembre es por 3. Sí, solo recarga tu prepago desde 12 soles y triplicaste sin hacer nada más. Habla 3 veces más a cualquier destino nacional, móvil o fijo. Con claro, septiembre es por 3. Tras la pausa, Paolo Guerrero, la gran figura de esta fecha de Brasil Leirao en el clásico paulista ante el Sao Paulo, anotó y fue partícipe de los otros dos goles del equipo del Timao. Alianza se sube a una ilusión, ha ganado la San Martín, se acerca a los líderes y también repasamos los subcristales en el Nacional. Ya venimos. ¡Gracias!